La recepcionista de la cooperativa de los productores. Hola, ¿cuál es su nombre? Hola, Tania Gamboa Rodríguez. ¿Cuál es su nombre? Ángela y Fabiana Hernández Gamboa. ¿Me puede dejar para el Faulas? Está bien. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Rosamilia Gamboa Vega. ¿Cuál es su nombre? Fabiola. ¿Fabiola qué? Hernández Gamboa. ¿Será que usted también es Gamboa? Sí, soy Gamboa. Vivo aquí el 90% de la comunidad de Santa Cruz. Es que con tantas respuestas de Gamboa, 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 me encontré a don Evelio. ¿Cómo va todo, maestro? Bien, bien. ¿Tiene fuerza la vaquilla? Bastante, ¿verdad? Usted tiene 84 años, ¿verdad? 84. ¿Cuántas familias habían acá cuando usted llegó? Habían como unas 5, 2 mil. Santa Cruz es un distrito de San Pablo de León Cortés. Pueblo pequeño y humilde en medio de montañas. De campesinos, cafetaleros y aguacateros. Acá no hay sodas ni nada de entretenimiento. Vive en 2,500 personas. Unas 500 familias. Me dijo usted de que su abuelito fue el fundador de la escuela. Sí, Camilo Gamboa Barca. ¿Y qué pasa si yo voy a la escuela? ¿Me seguiré topando un montón de Gamboa? Lo más seguro. Gamboa es Gamboa. Gamboa es Gamboa. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Primero Gamboa es Gamboa, Asi de Los Ángeles. Presente. Profesor, perdón, una preguntita muy rápida. ¿Puedo? Sí, claro. Chicos, levántenme la mano. ¿Cuántos de ustedes son Gamboa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, a ver, ¿quién de acá es primo? Tengo a Cristi, Noelia, Asi, Rosana, César, Justín y Carlos. ¿Cuántos alumnos hay en esta escuela? 121 alumnos. ¿Y esos cuántos son Gamboa? ¿Cuántos son Gamboa? Son como 85 alumnos de Gamboa. El que no es Gamboa no es de Santa Cruz. Fuera de cámaras, nos contaron de que son pocos los casos de niños con algún problema genético y, más bien, hay una vocación por el deporte y las buenas calificaciones. Compas, mejor vámonos, porque la de Gamboas está muy bonita, así. No vaya a ser de comentemos el apellido. ¡Quieto! ¡Semental!